¿Por qué quieren estudiar publicidad? Fue la pregunta que surgió más de una vez en los primeros días de clases, ¿se acuerdan? Respuestas había más de una. Megalomaníacas, como... La publicidad en Chile es pésima, yo vengo a cambiarla. Hasta erróneas, como... Es que quiero salir en la tele. Que la escuché de alguien que seguramente terminó cambiándose a periodismo. ¿Por qué quieren estudiar publicidad? ¿Por qué publicidad teniendo tantas otras carreras que estudiar? La respuesta más lógica era decir... No tengo ni la menor idea. No podíamos quedar estigmatizados como los involucionados intelectuales que no saben qué hacer de sus vidas. Aunque la ruda realidad era que la mayoría de esas pobres almas con gusto a leche, todavía no sabíamos por qué estábamos sentados en esa sala. Y aquí estamos, a casi cinco años de esa pregunta. Cinco años de haber eliminado tajantemente la palabra reclamo, reclame, y haberla reemplazado por spot, que suena más bonito e importante. Cinco años en donde los conceptos de Brief, Insight y Target pasaron a ser parte de nuestro diccionario diario, y más de alguna vez las ocupamos en alguna fiesta para hacernos los interesantes. Puede que no hayamos estudiado medicina, pero claro, sabemos diagnosticar bien una marca enferma y llevamos al límite nuestros conocimientos y creatividad para encontrar una cura. Puede que no hayamos estudiado derecho, pero sí estamos preparados para defender a muerte nuestras ideas frente a la terequedad de muchos clientes. No fuimos psicólogos, pero saber trabajar con un grupo de especímenes que componemos la fauna publicitaria no es fácil. Freud está bien orgulloso de nosotros. La ingeniería comercial tampoco fue lo nuestro, pero les aseguro que no hay nadie que cuide más la plata de los clientes que una ejecutiva de cuentas dispuesta a poner de su propio bolsillo con tal de mantenerlos tranquilos y contentos. Entonces creo que tengo la respuesta. Quise estudiar publicidad porque siempre soñé con ser doctor, abogado, psicólogo, ingeniero, cineasta, poeta, relacionador público, político y muchas cosas más. Pero cada una de esas carreras se quedaban chicas para lo que yo estaba buscando. Menos la publicidad. Abracémonos fuerte y deseémonos éxito. Mucho éxito. Y digo éxito y no suerte porque la suerte es para quien la necesita. En cambio nosotros tenemos las armas para no depender de esa esquiva señorita. Y como dijo un gordito que le fue bastante bien, me refiero al señor Winston Churchill, El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse.